Todas adentro, arranca las competidoras, mala la partida para Talesing Orbi, tiene problemas, la número 12 se queda en el último lugar, viene rápidamente Salpón con Javier Castellano a tomar la punta, ataca por la parte externa, Álvaro Estela se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro Valiwupakash, en el cuarto intenta meterse en la pelea, la número 7 Prospective, en el quinto viene apareciendo Magic 2, mientras que el 2 Talesing Orbi está en el último lugar, Salpón está en punta, trae ventaja de medio cuerpo, pero Álvaro Estela que está en el segundo lugar con algunos problemas, Valiwupakash está tercero, en el cuarto Magic 2, en el quinto por fuera, intenta meterse en la número 7 Prospective, trata de recuperarse Talesing Orbi, esta última en 21-3, el parcial para los primeros 400 metros, Salpón con Javier Castellano en punta, Álvaro Estela con José Luis Ortiz, la sigue buscando cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, está en punta, la número 6, la llevo Álvaro Estela, insiste, Salpón de nuevo por dentro y Valiwupakash se corre mucho por la parte central de la cancha, está en punta, la llevo Álvaro Estela, insiste, Valiwupakash viene volando Magic 2 por la parte externa, Valiwupakash contra la puntera, inmensa, la número 1, la pasó y la liquido, ganó el 1, Valiwupakash, segundo, Valiwupakash, tercero para Magic 2, cuarto para Talesing Orbiwupakash. ¡Viva el video! ¡Viva el video!